Las hermanas Elsa y Alma Rosa acudieron a un casting para una película que pondría en duda la moral de su familia. La reconocida actriz Elsa Aguirre, quien es reconocida por ser una de las últimas actrices de la época de oro del cine mexicano, puso en duda su moral y la de su familia luego de participar en un casting cuando ella solamente tenía 15 años. Tras la llegada de la industria cinematográfica a nuestro país, específicamente en el año de 1945, la actriz originaria de Chihuahua tenía solamente 15 años de edad, cuando decidió acudir a un casting junto a su hermana Alma Rosa. Las hermanas Aguirre lograron acaparar las cámaras de la prensa gracias a su incomparable belleza, pues todas eran sumamente atractivas, además de jóvenes, pero esto era algo totalmente nuevo para ellas. De acuerdo con Jesús Aguirre, hermano de las actrices, ellas participaron en el casting para la película El Sexo Fuerte, pero tenían que hacerlo posando en traje de baño, algo que era totalmente nuevo para ellas, ya que ni siquiera conocían el mar y no solían usar poca ropa. Para el casting de aquella producción, pidieron a las señoritas que posaran en traje de baño para poder ver sus cuerpos, ya que en una escena debían salir en ropa muy pequeña y tenían que lucir muy bien. Sin embargo, la familia Aguirre era muy conservadora, por lo que salir en traje de baño en la pantalla grande fue algo que resultaría muy intimidante para Elsa y Alma Rosa. Por su parte, Elsa Aguirre contó que ni ella ni su hermana habían usado un traje de baño y no tenían uno, así es que su madre se dio a la tarea de conseguirles uno a cada una para poder participar en el famoso casting. La verdad que me daba pena salir con traje de baño, yo no quería salir así, que va, reveló la famosa al programa de La Historia Detrás del Mito. A pesar de las incomodidades y el reto que fue para las hermanas Aguirre posar en poca ropa, lograron pasar el casting y firmaron rápidamente un contrato para salir en la película El Sexo Fuerte y otras más. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.